El día en que rocé la tragedia, el Podium Podcast. Perdón, perdón. Un relato de André Buenafuente, dramatizado por André Buenafuente en Nadie Sabe Nada, el programa de André Buenafuente con su eterno colaborador, escudero, el siempre fiel Berto Romero, que se comió, según don, se comió la mierda. ¿Ya está? Homenaje a Famino Cansado. El día en que rocé la tragedia. El día en que rozó la tragedia. Un nuevo podcast de André Buenafuente. Próximamente, el Spotify Premium, iVox, Amazon... Edible. Edible. Old Wall. Orible. Trendy Bell. Trendy Box. Trendy Box. Oye, ¿por qué no nos inventamos? Está en MP3. ¿Por qué no nos inventamos operadores de audio? Sí. Y que la gente se vuelva loca, ¿no? Rick Asley. Ya puedes escucharlo en Trendy Box. Te lo lee Rick Asley. Hay un servicio de Rick Asley. Tú le mandas a Rick Asley un texto, le mandas. Tomorrow I have to go to the movies. Y él te lo devuelve con su voz. Tomorrow I have to go to the movies. ¿Sabes que tiene esa voz? Sí, sí. ¿Esto existe? No. No existe. ¿Qué te parece? ¿Puedo hacerlo o todavía quieres aliñar más? Que me gusta, ¿eh? Me gusta porque le quitas gravedad, le aportas comedia. Perdóname. Le aportas comedia. Pero estoy como un caballo en una carrera de caballos que lo han metido en la caja y el caballo está incómodo ahí. Está unos segundos porque luego ya... ¡Go! Andréu. ¿Eh? Perdóname. No, no, no. Por favor, tú no te... Tú no debes pedirme perdón. Cuando me equivoco... Tú debes pedirme permiso. Cuando me equivoco, soy noble, lo reconozco. Perdóname. Ven, ven, va. El día en que rocé la tragedia. Un relato de Andréu Buenafuete. Adelante. Próximamente en Trendy Box. Premium. Rolling Stones. Formentera. 2008. Ah, pensaba que era también una plataforma. No. Formenter. No, no. Formentier. Es la localización, ¿eh? Formentera. Va a avanzar el relato. 1900. Si te parece, va a avanzar el relato. Adelante. Formentera, 2008. 2008, Formentera. Yo gozo de unas plácidas vacaciones de verano en compañía de mi mujer. Uy, si le metes sonidos ya... Si le metes sonidos... Habrá... Habrá gaviota en Formentera, ¿o no hay gaviota? ¿Hay gaviota en Formentera? Sí, bueno, hay muchas aves. Gaviota... Sí, tiene que haber. Bueno, otro ave que no sea gaviota. Sí, 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 sí. Exacto. Sí. Una ave silbadora. Sí, sí, sí. Bueno. En aquellas plácidas vacaciones de verano, yo digo... No, yo no puedo trabajar, ¿eh? No puedo trabajar. Vale, vale. No puedo trabajar. Yo decido que seguiré practicando mi pasión, que es el dibujo, la pintura. Las artes gráficas. Esas cosas que no le interesan a nadie, solo a mí, ni a mi mujer, que me dice, ¿pero qué estás haciendo allí, en aquel rincón? Digo, pues, cosas de pinturas. ¿Ves que voy con las manos que parece que he cometido un asesinato? Pues no es sangre, es pintura. Y en eso que... Ha dibujado una escena familiar. Claro. Un pequeño fresco, un tranche de vie. Sí, sí, sí. Vas comentando, ¿no, el relato? Vale. En eso que le digo, mira, Silvia, para el proyecto artístico que quiero afrontar... ¿Quieres cagallo de Silvia? No, no, por favor. Que me va a petar la cabeza. Le digo, necesitaría yo un caballete, dos caballetes, perdón, porque con uno tendrías una rampa. Dos caballetes, claro, claro. Y una plancha de madera encima. ¿Para qué? ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué? Dice Silvia, que siempre lo cuestiona todo. Para aportar, ¿eh? Pero... ¿Qué haces? Bueno, había un perro. No, no había perro. Había un perro. No, yo te digo yo. Sí que lo había, sí que lo había. Yo estaba allí, hombre, me lo vas a decir. Se ha ido ya. Bueno, pues se ha ido el perro. De un vecino, ¿no? Sí. O sea, vale. Y dice, bueno, bueno, pues tú verás. Yo tenía un coche que era un coche. Bueno, muy bien. No, que tenía detrás... Sí, 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 porque entrar... Es mejor que cada uno dibuje su coche en su mente. Es que no me acuerdo ni la marca que era. El que era como un todoterreno, pequeño. Sí, como un todoterreno, descapotado detrás. Sí, hombre, ya me acuerdo. Vale. ¿Sabes qué dijo mi hija ayer? ¿Qué me dijo? Bueno, luego te lo digo. Vale. Te lanzo mi hija. Hija descapotable. Sí, lánzame a tu hija. Mi hija es descapotable. Vale, sí. Y le digo que voy a ir a comprar esas cosas que haces en verano, que no haces nunca durante el año, ¿no? Yo en el durante el año lo que hago es trabajar todo el rato. Y en verano tengo flashes, chispazos de creatividad. Digo, me voy a comprar a un sitio que venden maderas, que los he visto en la isla. Me voy a comprar un tablero enorme para ponerlo encima de dos caballetes y poder pintar obras. Y hacer obras. Muy bien. Y dice Silvia, sin mirarme, vale, vale. Y un caballo. Sí, es verdad, un caballo sí que había. Vale. Bueno, entonces cojo y me voy al... Ha pisado el perro. Ha pisado el perro. Me voy al almacén de maderas. Está agonizando, espera. Sacrificado, ¿no? He tenido que sacarlo de su agonía. Llego al almacén de maderas. Hola. Buenas tardes. Buden Store. Buenas tardes. Y dice, hola, ¿qué tal? Dice, mira, quiero un tablero. Muy bien. Quiero un tablero para mis cosas. Ah, vale. ¿Cómo lo quieres? De aglomerado, de tal. Ah, bueno, no, bueno. Digo, bueno, no sé, también... De madera buena. Cuando acabe el verano lo voy a llevar a un punto de recogida. No me voy a poner el tablero en la maleta, ¿sabes? Porque si mide dos metros por dos... Vale, vale. Y me dice el tío, ¿quiere que se lo llevemos a casa? Bueno. Digo, no, no. Sí. No. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, porque yo cuando tengo las ganas de hacer algo... No, pero le ofrecemos este servicio. No, pero es que no me interesa. Pero es que eso lo ofrecemos. Es gratis. Gracias, gracias. Es gratis. ¿Cuándo me lo va a entregar? Cuando usted me diga. No. No, no, de verdad. Mañana, seguramente. No, no, igual, antes de que llegue a casa está el tablero. No, no, porque... ¿Y le saldrá más barato? No, no, se tuerce la anécdota, se tuerce la anécdota. Se tuerce la anécdota porque él dice, hombre, pues esto mañana por la mañana se lo puedo entregar. Vale, tú lo querías en el momento. Claro, yo dije, yo no puedo esperar a mañana. Puedo esperar. Claro, claro, claro. Tengo una ansia de vacacional. Tengo unos pigmentos ahí y están en el suelo. Dice, bueno, bueno, usted verá. ¿Y dónde lo va a llevar? Digo, hombre, pues aquí atrás, lo voy a poner en el remolque, los asientos de atrás. Bueno, yo recuerdo este coche del que habla y imaginad como un pequeño todoterreno. Un Land Rover. Como un Land Rover pequeñín. Sí, descapotable. Que lleva, claro, al estar descapotable lleva como unas barras metálicas. Exacto. Que hay acolchaditas. Acolchaditas, como que simulan un poco la forma de la cabina. ¿Qué pienso yo? Digo, si me puedes te ayudar, porque aquello era un muerto, salimos con el tablero. Hiciste una capota de madera. No, lo pongo apoyado en los asientos de atrás. ¿De qué dimensión estamos hablando del tablero? Estamos hablando de una altura de dos metros por metro y medio. Dos por metro y medio. Bueno, tampoco es una cosa manejable, ¿no? Bueno, espérate. Vale. Lo que viene a continuación… Como la cama de la anécdota de la semana pasada. Sí, 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 sí. Caso, que dice… ¿Tiene usted para atarlo? Digo, ¿cómo? No sabe quién soy, yo soy un cretino. Digo, no, no, es que claro, es un coche, yo qué sé. Pero que… Digo, pero yo… Una soga, una soga. Tiene usted una soga. Pero yo, que tengo… Sí, sí. Me voy a colgar luego. Tengo conocimientos de todo tipo, de peso, de todo tipo. Tengo conocimientos de peso. Sí, del peso de las cosas, de… en fin, a mí esto no es un problema. Biomecánica, ¿no? Yo soy un experto en biomecánica. Digo, esto yo lo pongo… Física, física amateur, física a nivel usuario. Lo pongo apoyado en los asientos de atrás, el propio volumen de la madera que pesaba como un muerto. Eso ya lo ancla al coche. Claro, lo vence contra la barra de arriba y eso no necesita… Queda asegurado por la propia fuerza centrífuga. En su propio peso, lo vence. Muy bien. El tío ya me miró… ¿La gravedad? ¿La gravedad? El tío me miró como diciendo… Madre mía. Madre mía la que se viene. Otro dominguero tonto de la península, que está en una isla. Sí, o Menorca, ¿no? Formentera. Ah, Formentera, perdón. Era isla todavía, ahora ya se ha juntado a Ibiza. Puerto Rico está más… Como Puerto Rico, pero más pequeño. Vale. Y entonces dice, bueno, bueno, vale, vale, le pago… Formentera pertenece también a la Unión Europea, mira, como Puerto Rico. Exacto. Digo, hasta luego, hasta luego. Sago con mi coche. Ahí va Andreu, ahí va Andreu en su pequeño todoterreno. Mi buga, si le puedes llamar buga. En su pequeño buga. Buga, buga. En su pequeño buga. Bugalú. Y cojo la cartera principal que atraviesa la isla, que son pues… Main Street. 6-7 kilómetros y tal. 6-7 kilómetros de tensión. Voy en mi carre… No, no, no. ¿Te acuerdas aquel programa que hacen por la noche? Espérate, Berto, que me está costando mucho. Impacto TV. Sí, impacto, sí, sí. Es lo que decían. Y al final no pasó nada. No lo cambies a música amable porque ahora viene el marrón. Venga. Estamos en la carretera. Buga. Madera. Con el 100. Andreu. Tal. El caso. ¿Ah, que no hay música ya? Ah, vale. Bueno, la de antes ya nos gustaba. Sí, sí, nos gustaba la de antes. Sí, la de antes. ¿Por qué la has quitado, Ramón? Ya, no quitéis las cosas. Esta era buena. Voy conduciendo, voy conduciendo. Me dice que no con la cabeza. ¿La has quitado tú? En ese momento, cuidado, máxima tensión. En ese momento… Me dice que me calle. En ese momento, Berto, ¿me puedes escuchar o se lo cuento a la pared? Perdóname, perdóname, mira. No, te he perdonado una vez. La próxima te va a caer una hostia. Cuando me equivoco, lo reconozco. No te puedo perdonar dos veces. Bueno, que luego la gente se enfada. Ya. Voy con la… Y de repente, de una manera que todavía ahora me ponen los pelos de punta, en esa carretera, transitada a tope. Ay, que van las motos para el otro, es verdad, es verdad. Motos, coches, descapotables, personas en coches de los años 50, porque bola, porque es una isla. Otras maderas que van para el otro lado de la isla. No, 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 no iba ninguna madera. Iban coches. Ay, 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 ay. Y de repente, oigo que, como si de una hoja de un árbol se tratara, la madera, que por supuesto, no estaba anclada y por eso pasó lo que pasó, la madera hace… No, no, efecto vela, efecto vela. Efecto vela. Efecto vela. Sale volando. O sea, física, pero muy básica, ¿eh? Sale volando. Si hay de un coche y poner algo en contra de la dirección del viento, lo tendrías que ver, pero no. No estaba en contra, estaba un poco inclinado, pero insuficiente. Y como no estaba anclado… Ay, qué tontísimo es. Hace… Escúchame, hace… Se sale volando, yo… Pero estaban hablando de un tablón de madera. Volando. Volando dos metros por un metro y medio. ¿Se puede matar a una persona? Se acaba la música. No, no queréis la música. Ah, vale. Ah, blu, blu, blu. Pero espérate. Por eso el podcast se llamaba El día que roce la tragedia. Ah, pensaba que era nadie sabe nada. Se oye, sale volando, una hostia seca contra el alquitrán, el asfalto de la carretera. Miro, todo esto en tres segundos, ¿eh? Miro por el rabío del ojo… Tres segundos que cambiaron una vida. Podían haberla cambiado. Miro por el retrovisor, mientras no pierdo la vista del frente de la carretera y veo… Se estampa esa madera contra el suelo. Como una manta raya, ¿no? Sí. A cuatro metros tres de un coche con dos chicas que venían de la playa. Claro, por favor. Veo sus caras atónitas de pánico y hacen… Tiran hacia la izquierda un poquito para rodear, para evitar eso. Para evitar la madera, para evitar el tablón. Y se recuperan otra vez y vuelven otra vez a su carril. Yo líbido, blanco, se había rozado la tragedia. No hay arcén para parar, pero digo, tengo que parar. Porque en otro momento digo, pues dejo ahí la cosa y ya está. Pero como dejo una madera de dos metros… La adrenalina bombeando. Sí. El sabor amargo de la adrenalina. Y quizá un poco de farlopa también. Claro, no, 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 que va a acabar. Nunca. Solo adrenalina. Nunca, nunca. Adrenalina solo. Adrenalina, adrenalina. Y mucho tiempo libre, que te va haciendo una masa de cabeza que no eres tú. Es que no era yo. Cuerpo bombeando sangre. Una leve elección también. Paro. Cuerpo bombea sangre y tampoco sabe dónde va, ¿no? Igual me va un poco a la polla. Paro en el arcén. Paro en el arcén. Paran las chicas lívidas, preparadas dentro de su libidez para pegarme una bronca de la hostia. Me giro, bajo, me dirijo hacia ellas, me conocen. Sí, hostia, el Buenafuente. Y entonces dicen, este tío que casi nos mata. Porque tú imagínate que vas en coche y te viene volando una madera de dos metros. No, es que podías haber matado a esas personas. Hombre, no te digo que roció la tragedia. Es tontísimo. Y yo ya no sabía qué decir el tío. Y me dicen, hostia, hostia Andreó, las tías. Pero Andreó, primero así, luego ya se pusieron a reír un poco. Digo, tías, perdonadme, perdonadme. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ellas, no, nada, nada. Pero, claro, ¿cómo llevabas eso? Digo, pues... Mal. Mal, apoyado. Mal, apoyado solamente. Hostia, Andreó. Te lo juro, llamé a un amigo, digo, yo trae todas las cuerdas que encuentres en la isla. Atamos todo, que aquello parecía un barco vikingo al final. Y llegué a casa y le dije a Silvia, a Silvia, he estado a punto de rozar. Bueno, he rozado la tragedia. Casi mato dos personas.